¡Tiempo fuera! ¿Qué hay aquí? ¿Mismos uniformes? Oh, no. ¿Elastic Girl? ¿Te casaste con Elastic Girl? ¿No perdieron el tiempo? ¡Es toda una familia de super! Creo que tengo el premio mayor. ¡Wahú! ¡Esto es grande! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ay, por favor! Tienen que admitir que esto es genial, como una película. El robot emerge dramáticamente, destruye al pasar. Cientos de personas en pánico. Y cuando ya no quede esperanza, síndrome va a salvar el día. Voy a ser mejor héroe de lo que tú fuiste. Has matado a tantos héroes reales y luego... ¿Piensas fingir ser uno? ¡Oye, me soy real! Tan real para vencerte. Y lo hice sin tus preciados dones, tus tan especiales poderes. Voy a darle exactos heroicos. Los más espectaculares, exactos heroicos jamás vistos. Y ya viejo y habiéndome divertido, todos mis inventos los venderé para que cualquiera pueda ser superhéroe. ¡Todo el mundo se convertirá en super! Y cuando todos sean super... Nadie va a ser.